La Dirección General de Tráfico lleva a cabo una campaña especial de concienciación e información entre peatones y ciclistas para evitar que cometan infracciones relacionadas con la circulación y reducir los riesgos de accidentes entre estos colectivos. Durante la operación, los agentes de la autoridad van a realizar actuaciones preventivas, pero también de control para vigilar que respeten las normas de circulación y de convivencia que regulan el uso de los espacios públicos y, en caso necesario, sancionar a los infractores. Entre los peatones se vigilará que se camine por la vía de forma segura, se respeten los semáforos, se obedezcan las indicaciones de la gente o se cruce por los pasos de peatones. En cuanto a los ciclistas, se controlará si circulan por la vía antirreglamentariamente, no respetan los semáforos, circulan sin luces o elementos reflectantes, no usan el casco o circulan usando dispositivos de audio o utilizando el móvil, actitudes por las que se ponen a ser multados. El año pasado se contabilizaron en la provincia de Jaén un total de 166 accidentes de tráfico en los que se vieron involucrados ciclistas o peatones, de los que 25 de ellos resultaron heridos de gravedad y 125 con contusiones leves. De estos siniestros, 134 lo sufrieron peatones y 32 ciclistas. En lo que llevamos de año, sí ha habido que lamentar la muerte por atropello de un peatón en vía urbana.